Hola amigos de Psicoverolis, tengo algo muy especial, pues llegue a depilar de un lugar en donde ustedes van a cuidar de su salud y sobre todo de su belleza, vamos a ver en detalle de que se trata de esto. Hola Angie, buenas tardes, bienvenida. Y que mejor para darnos toda la información, Kelina Alake, ella es una de las esteticistas de Depilarte y nos va a contar que es Depilarte, ¿dónde está Angie? Muy bien Angie, gracias. Bueno Depilarte es un centro de estética especializado en tratamientos como pelo y pues lo principal es descubrir la piel. ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes les ofrecen a todas las personas que quieren cuidar de su belleza y sobre todo de su salud? Nosotros trabajamos de piración definitiva, tratamiento para uner, fotorretmo, en estimientos, marchas y lesiones vasculares. Una de las cosas que en estos momentos preocupa muchísimo a las mujeres y por qué no a los hombres es el bello. Ustedes ahora traen una nueva tecnología que quita este problema de raros, cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, nosotros manejamos una tecnología llamada IPL, es una innovación. Lo que hace el equipo es emitir un calor, guía con la margarina del bello, quema el folículo y la raíz para que no vuelva a crecer. Siempre recomendamos de 6 a 8 sesiones para que el tratamiento pueda ser completo y además va dirigido a cualquier clase de personas. Para las personas que ya están ansiosas de venir aquí a Depilarte, ¿qué tan eficaz es este método y sobre todo en qué tan se viene? Bueno, el método para el IPL es muy seguro, además no existe ninguna contraindicación y va indicado para cualquier modo de piel. Muy importante, ¿desde qué edad? ¿Pueden venir cualquier persona desde 10 años o desde 10 años? Más o menos desde los 14, y seamos la persona que pueda venir a realizar este tratamiento de filar. Tradicionalmente las mujeres son las que más acuden a la depilación en este caso definitiva, pero últimamente vemos que los hombres también se preocupan por su aspecto físico. Cuéntanos qué tanta acogida ha tenido aquí Depilarte en cuanto a los hombres, a la visita de los hombres. Los hombres han tenido muy buena comida, ya que el hombre presenta muchos problemas más que todo en la barba de folículo y tenemos pacientes remitidos por dermatólogos, precisamente para eliminar este problema de raíz. Lina, una de las cosas que más me llamó la atención es lo accesible que se ha vuelto este procedimiento aquí en Depilarte cuando las personas lo veían casi inalcanzable. Háblanos un poco de ello. Bueno, con Depilarte ya es más accesible. Antes teníamos que pagar un tratamiento por adelantado o incluso dar una parte inicial. En Depilarte te puedes dar para cancelar sesión tras sesión y que de una manera sea más cómoda para cada persona. Para despedirnos ya de todos los amigos de Sincober y todos los que quieren estar conectados con ustedes. Están todas las redes sociales para que precisamente los busquen y aquí puedan saber muchas cosas más sobre él. Ok, bueno, en el Facebook nos pueden encontrar como Depilarte Cali y en el Twitter como arroba Depilarte Cali. Y una página de internet en la que se puedan acercar y buscar. Sí, donde pueden obtener mayor información de todos nuestros tratamientos en triple la de Depilarte Cali y en el Twitter. Bueno amigos de Sincober ya quedamos súper enterados de esta nueva tecnología que viene aquí a Cali para el beneficio de todos gracias a la gente de Depilarte. Además, como ustedes ya saben, si ustedes quieren ver esta nota una de mis veces, pues que esperan para ingresar a mi canal Angie Garzón. Allí la van a poder ver y además encontrar todo lo que tiene que ver con Depilarte en las páginas de internet y en los Facebook que aquí les recomendamos. Chao. 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 Gracias.